Un saludito para José de Pesquería, le mando saludos a Pati Montemorelos, oye, es famosa la de Montemorelos, ya hasta me está dando envidia, oye pues este, que padre que la estamos pasando y pues este, quisiera yo presentar de lo nuevo, de los rancheritos de Topo Chico. Quiero aprovechar este micrófono para desearle pronta recuperación, operaron a mi hermano José Luis Garza Flash, de Nueva Rosita, Coahuila, entonces ahorita está en convalescencia, pero esperamos que pronto ande al 100% bien, para él y toda su familia. Igualmente que todo pase y salga bien todo, pues nos vamos con lo nuevo, el disco número... 103 de Rancheritos del Topo Chico. Cruz de mi dolor, Rancheritos del Topo Chico.